Andiwere de Cana Lelew 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 Klasebae cannon shiiinaa A mihdi war deindikeana Cana A mihdi w Terra e amb Kaim kama Anqarae teghtais textana Chiavei milichooana Memidiwa Pacaa Nhakush connavali w Dina Jumai ya nambar vala Haya abna zilla mana Wala ked 7 nam yawna Doche tajuam jamma nk ryoos Hoorhaq yamb триadala Estanbuele El pueblo de Hidalgo El pueblo de Hidalgo El pueblo de Hidalgo El pueblo de Hidalgo Ope como me gustan El pueblo El pueblo se amplió Los hombres Creo que vamos a leamos Black Wario El pueblo de Hidalgo El pueblo de Hidalgo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!